De un día acá, no todo va a perder, no creas que quiero ser triste y tachar, solo quiero ayudar, señor de Jesús, quien tenga que decir. El alma, el alma, se nos cruzó el amor, solo quedando, el alma, el alma, que nada puedo hacer. Hoy tengo que entender, que tú te habré hecho más, y hoy no nos queda más, que más, que más, que más, que más, que más.